El 15 de marzo de 1519, en Potonchan, una aldea maya chontal en lo que hoy es el estado de Tabasco, 19 esclavas indígenas pasaron de un amo a otro. El cacique maya chontal Tavskóov las entregaba como botín de guerra y objeto de reconciliación. Su nuevo amo era el guerrero más extraño que jamás se hubiera visto en estas tierras, Hernán Cortés. Quizá aquella fecha, 15 de marzo de 1519, pueda darse como la fecha inaugural de lo que hoy conocemos como comida mexicana, en todas sus muchas y deliciosas variantes. El día en que Hernán Cortés y sus tropas españolas tuvieron a su disposición un grupo de mujeres indígenas que les preparaban tortillas y les hacían de comer. En su historia de Roma, el investigador australiano Robert Hughes cita un viejo refrán español no muy popular, mestizaje es grandeza. ¿Qué mejor ejemplo de este dicho, mestizaje es grandeza, que la gastronomía mundial en general y la gastronomía mexicana en particular? La comida italiana sería imposible sin el jitomate, una solanácea de origen americano. Los ingleses beben té desde hace cuatro siglos, una planta de origen chino y birmano que ellos después introdujeron en la India. Y el mejor chocolate de nuestra época, según se dice, lo fabrican en Bélgica con cacao y con vainilla, originarios de América, cultivados en África. En nuestra comida, el mestizaje ha sido esencial. El queso y la crema no son de origen indígena, puesto que aquí no había vacas. Tampoco el aceite, que ahora es tan abundante en nuestra dieta. Ni siquiera el azúcar, sin la cual parece que ya no sabemos vivir, y que llegó a nuestro continente desde las Islas Canarias, donde Colón recibió unas cañas de su amante, Doña Beatriz Bobadilla y Osorio. El cuitlacoche, que es la comida negra más sabrosa de todo el mundo. Los aguacates, que son frutas que comemos como verduras, llenos de vitamina E, la hoja santa, los cacahuates, el chile en toda su infinita variedad, las flores de calabaza, de manera muy, muy importante, el maíz, el chocolate que los antiguos indígenas bebían con agua y con chile, el jitomate, los quelites, el mezquite, las semillas de girasol, el guajolote. Todas estas son aportaciones, pues desde luego, 100% indígenas. Destacan, en mi opinión de vegetariano, las frutas de estas tierras, el mamey, el chayote, la guanábana, el chico zapote, el nanche, la pitaya, los zapotes, el chilacayote, la tuna, el choconostle, la papaya y algunas otras que ahora se me olvidan. México posee, es claro, una inmensa diversidad, una inmensa riqueza gastronómica. A pesar de ello, las estadísticas nos dicen que comemos mal. Muchos mexicanos están desnutridos y muchos otros, más que nunca antes, están sobrealimentados. Los números nos dicen que oscilamos entre la desnutrición y la obesidad. Estamos viendo fotografías del movimiento estudiantil de 1968. Algo que me llama la atención es que casi no hay personas pasadas de peso entre los estudiantes. En muy corto tiempo, del 68 para acá, hemos subido mucho de peso. Se supone que este aumento en el peso de la población se debe a la abundancia de comida rápida y a los alimentos industrializados. Yo creo que también se debe a que hemos dejado de hacer muchas cosas con nuestro propio cuerpo. Y quizá también a que la generación del 68 nos libró, gracias a Dios, del autoritarismo estúpido, pero se llevó de paso también el valor que tienen la autoridad y la disciplina inteligentes. La comida mexicana ha ido conquistando mercado en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. En forma paralela, nuestros hábitos alimenticios y de actividad física se han deteriorado. La gente que come poco y mal por falta de dinero necesita mejores oportunidades para ganarse su propio ingreso y sentirse satisfecha consigo misma. Esto es esencial. Por desgracia, el Estado y el gobierno se ocupan más de sí mismos que de resolver los problemas de quienes están fuera de su nómina. La mayoría de nosotros podemos comer mejor y podemos hacer más cosas con nuestro cuerpo, activarnos físicamente. Sin embargo, no lo hacemos. Por eso somos los campeones mundiales de la obesidad. Ante esta realidad tan gruesa, aunque parezca chiste, ya no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda. Una de las características más desconcertantes de los seres humanos es que aunque sepamos racionalmente lo que nos conviene hacer, de todas formas, a veces hacemos las cosas que sabemos que no nos conviene hacer. Y esto no solo le pasa a los imbéciles, a los que se odian a sí mismos o a los débiles. Algunos de los hombres más poderosos y más inteligentes del mundo sucumben a la estupidez de vez en cuando. Y a veces, en forma espectacular. Tómese el caso de Bill Clinton, por ejemplo. Un hombre muy bien preparado, muy culto, inteligentísimo, según dicen, cuyo libro favorito son las meditaciones de Marco Aurelio. De pronto, hace una soberana tontería. El líder de la nación más poderosa del mundo sucumbió a la idiotez envuelta en bultos de mujer. Pero quiero decir una cosa a los americanos. Quiero que escuchas a mí. Voy a decir esto de nuevo. No tenía relaciones sexuales con esa mujer, Ms. Lewinsky. Nunca me dijo a nadie a alguien, nunca una vez, nunca. Estas acuerdas son falsas, y necesito volver a trabajar para los americanos. Gracias. Que los hombres más inteligentes del mundo cometan actos estúpidos no es, desde luego, una buena razón para que nosotros también los cometamos. Pero el hombre es muy raro. Sabemos lo que debemos hacer y de todas formas no lo hacemos. Sabemos lo que debemos comer y de todas formas no nos lo comemos o comemos en exceso. Además de que comemos demasiado y mal, muchos mexicanos tenemos predisposición genética a acumular grasas. En realidad, la tendencia a engordar fue una ventaja a lo largo del tiempo. Pero lo que en la prehistoria y en el antiguo mundo rural aumentaba las probabilidades de supervivencia se ha vuelto ya una desventaja. Aquellos humanos que acumulaban grasas tenían más probabilidades de sobrevivir cuando escaseaba el alimento. Si un año la cosecha era muy, muy mala, los gorditos podían sobrevivir gracias a sus reservas de grasa y así heredaban sus genes. Y los flaquitos morían de amor. Entre los pueblos indígenas que dependían del caprichoso clima para sus cosechas y su alimentación, la gordura era un símbolo de salud y de riqueza. El harén del señor de Tlatelolco, Moquíwix, estaba compuesto de mujeres gordas, quienes jugaron un curioso papel en una de las guerras que sostuvo Tlatelolco contra Tenochtitlán. Salvador Novo caricaturizó este episodio en su hilarante obra de teatro La Guerra de las Gordas. Y cuando Cortés entró a Mesoamérica, el primer poblado importante que visitó fue Zempuala, donde el cacique Totonaca que lo alojó fue apodado por los españoles el cacique gordo. No precisamente podemos imaginar por su flacura. Octavio Paz lo menciona en uno de sus mejores poemas, El cántaro roto, en donde se pregunta ¿Sólo está vivo el sapo? ¿Sólo reluce y brilla en la noche de México el sapo verdusco? ¿Sólo el cacique gordo de Zempuala es inmortal? En nuestros tiempos y ciudades, la gordura ya no es ni un símbolo de riqueza ni una ventaja evolutiva. Aventuro una hipótesis. Quizá, antes que una enfermedad fisiológica, la obesidad de los mexicanos es una enfermedad de nuestro carácter. Sabemos cuáles son las comidas de las que no debemos abusar y, sin embargo, continuamente lo hacemos. Esto puede ser una falta de carácter. Los índices de obesidad nos hablan de un defecto generalizado de nuestros hábitos. Necesitamos darle a la educación del carácter una prioridad que está muy lejos de tener en nuestra educación, para que así podamos dirigir nuestra conducta y comer en forma más racional y moderada. No se trata de rechazar nuestra deliciosa gastronomía. De hecho, hay alimentos 100% mexicanos que deberíamos consumir mucho más, como el amaranto y la chía, por sus grandes beneficios nutricionales. Tampoco se trata de renunciar por completo a la comida rápida y a las ventajas indudables de los alimentos industrializados. La gastronomía es una expresión cultural. Esto significa que es una manera de resolver un problema fundamental. ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo nos organizamos para comer? La comida tradicional mexicana surgió en una época en la que el tiempo de las mujeres no era excesivamente valorado. Ellas podían pasarse horas y horas preparando la comida para los hombres y para los demás. Esto no estaba ni bien ni mal. Simplemente, así era. Los alimentos industrializados y la comida rápida liberan parte de nuestro tiempo. Ya no tenemos que pasar tantas horas preparando la comida como antes. El avance de la inventiva humana siempre nos somete al mismo dilema. La comodidad resultante de las nuevas tecnologías no deberíamos usarla para evitar el trabajo concentrado, el esfuerzo de la voluntad ni la actividad física y mental. Al contrario, la tecnología nos libera para que podamos dedicarnos a tareas superiores. Cuando las mujeres estaban casi completamente sometidas al poder de los hombres, ellas pasaban horas y horas al día en sus cocinas. Preparar tortillas a partir del duro grano de maíz sin ayuda de la electricidad debía ser extenuante. Aún hoy, cuando aquí en la Fonda Santa Clara se preparan delicias como el mole o los chiles en nogada, hay que ver la cantidad de horas y de manos y de trabajo que se necesita para preparar tales delicias. No quiero dar a entender que la cocina no puede ser una tarea superior, pero solo lo es cuando se elige y no puede serlo cuando se trata tan solo de la expresión de un poder de dominación masculina sobre la otra mitad de la población. Antes de terminar, volvamos un momento a las esclavas indígenas que recibieron los españoles en 1519. Entre ellas, había una a la que la historia le tenía reservado un lugar de privilegio. Malinali Tenépate, Doña Marina, la Malinche. Desde esa fecha, nuestra comida, al igual que nuestra cultura, quedó marcada por el mestizaje. El espíritu del mestizaje es el espíritu de apertura a lo diferente. Recuperar nuestras raíces mestizas puede significar también abrirnos a nuevas costumbres, a nuevos hábitos. Podemos llevar vidas más plenas, más saludables, más largas, más libres de dolor y más felices. Gracias. Soy Pablo Boullosa. Buen provecho y buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!